Isaac Pimentel Mejía, J.R. Viva el Jaripeo Calidad, garantía, fuerza y mucho reparo, Rancho J.R. Fieras descomunales, Rancho J.R. Ahora la pesadilla de los jinetes se llama Rancho J.R. El jefe Isaac Pimentel está preparado para pisar cualquier terreno Búscalo y llévalo a tu fiesta Márcale, 7.35, 170, 61, 67 Y al 7.35, 172, 95, 98, J.R.